A continuación, empezaremos la tercera sesión de esta jornada con la presentación Abuso de pantallas, una nueva enfermedad que afecta el sueño y la vida diaria, a cargo de la doctora Claudia Bertrán es una médico cirujano egresada en 2005, médico EDF en Huepil y Canteras entre 2006 y 2011, docente del Instituto de Pediatría UACH, médico pediatra egresada de la misma institución en 2014 y magíster en Nutrición y Alimentación en 2006 en la Universidad de Barcelona. Pedimos, por favor, silencien todos sus celulares y en la medida de lo posible no abandonar el salón durante la exposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión organizadora por la invitación y espero que este tema en realidad les interese. Yo creo que es un tema que aparte de servirles para su formación como futuros médicos, también en algunos puntos a lo mejor los van a sentir tocados para, en fondo, índoles y recomendaciones que podrían ser a nivel personal. El tema, como se menciona, es abuso de pantallas y tiene que ver con todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, ahora hablamos de pantallas para hablar a lo que antiguamente se refería a la exposición a las horas de televisión. Pero como ustedes bien saben, la televisión ha ido siendo reemplazada por los teléfonos móviles, por los videojuegos, por computador, tablet, internet. Entonces, hoy en día se usa el término de abuso de pantallas. La idea es revisar un poco estas distintas tecnologías de la información para ver cómo se está haciendo su uso por la población pediátrica y cuáles son los riesgos y beneficios que tienen, junto con algunas recomendaciones que nos orientan para poder hacer un uso más adecuado y evitar algunas alteraciones que se ven principalmente en lo que es sueño, alteraciones del estado nutricional y la vida diaria. Porque, como les comentaba, antiguamente nuestros niños se dedicaban a, no es cierto, estar en la casa principalmente, en mayor medida han ido yendo a salacuna, jardines infantiles, pero muchos pasan gran parte del tiempo con la familia. Y hemos ido viendo cómo los niños que antiguamente jugaban con los juguetes, no es cierto, con juguetes de encaje, con móviles, escuchaban música o los papás incluso les cantaban. Hemos ido viendo cómo han pasado de estos juguetes a tener acceso a la televisión. La televisión que en algún momento se pensó que podía ser beneficiosa si es que los contenidos eran adecuados para los niños, pero que se ha visto que en realidad no es tan así. Además de la televisión, hemos visto cómo también se han expuesto a los videojuegos en distintos tipos de consolas que partieron desde las consolas de Nintendo, las consolas de Playstation, ¿no es cierto? Hoy en día ya cada vez hay más variedad de tipos de juegos, incluso la posibilidad de jugar online. Además aparecieron los computadores, que inicialmente fueron instalaciones que estaban en la casa, en el colegio y que hoy en día ya prácticamente todos tienen. Incluso existe un programa donde los alumnos con buen rendimiento escolar se les premia con un computador personal. Y hemos llegado a esto, que es lo que no queríamos ver. Niños pequeños expuestos, ¿no es cierto?, a tablets para que se queden tranquilitos y para que en el fondo no molesten y dejen hacer. Se les colocan música, se les colocan videos, se les colocan juegos e incluso hemos visto bebés con celular. Y aunque parezca exagerada la foto, uno ve en la consulta cómo para que uno los pueda examinar, los papás les pasan el teléfono con música y con canciones para que no lloren y no molesten, entre comillas. Entonces hoy en día tenemos a niños y a una población que está expuesta desde pequeño a una gran cantidad de pantallas diferentes. Y hemos pasado de lo que muchos de nosotros vivimos cuando nos juntábamos con amigos, ¿no es cierto?, de compartir y de jugar en equipo, juegos de salón, jugar al aire libre, a tener reuniones donde están, ¿no es cierto?, todos jugando, combinando televisión o incluso hay mamás que refieren que los hijos invitan a los amigos a la casa, cuando entran en la pieza está cada uno con su teléfono chateando, en vez de estar conversando, compartiendo o haciendo alguna cosa. Yo creo que a más de alguno le ha pasado estar en un carrete y estar todo posteando fotos y mostrándolo bien que están en vez de estar compartiendo. Que es un poco esto, ¿no es cierto?, antiguamente nos juntábamos y hoy en día sucede un poco así. La idea entonces es revisar cuáles son los efectos que se está viendo con todo este tipo de pantallas y algunas recomendaciones que podemos utilizar. Existe el concepto de, no sé si alguno lo habrá escuchado, de lo que son los nativos digitales, porque además de haber aumentado todas estas tecnologías en cuanto a variedad, también ha aumentado el acceso a estas tecnologías. Entonces, si bien antiguamente se refería y se recomendaba que los niños no fueran expuestos a pantallas, hoy en día son niños que están naciendo en un mundo que ya está totalmente invadidos por pantallas, teléfonos, tablets, televisores, computadores. O sea, es habitual ver niños de repente uno o dos años cuando están recién caminando intentando cambiar el televisor con el dedo pensando que es touch, que es algo que en nuestra época jamás hubiéramos pensado. Son niños nativos digitales. Ellos nacieron en este mundo y ellos ven el mundo así como algo normal. Que es la diferencia con lo que son los inmigrantes, que somos todos nosotros que en el fondo hemos ido viendo cómo aparecen estas tecnologías y nos hemos tenido que adaptar. Estos nativos digitales, como les decía, tienen un nuevo estilo de vida. Ellos conocen estas tecnologías desde que nacen. Por lo tanto, para ellos es habitual que las comunicaciones sean por vías electrónicas. Son niños que están en el colegio y para ellos es normal que los papás se comuniquen y se pregunten las tareas por WhatsApp, ¿no es cierto? Cuando nosotros éramos responsables nosotros de ver nuestras tareas. Son niños que están acostumbrados a que si están haciendo una presentación, les estén tomando fotos y se la estén enviando a los abuelitos que están en otra ciudad, ¿no es cierto? O que si están en algún evento importante estén todos comunicados por FaceTime o por Skype y que todo esté conectado. Eso mismo tiene que ver también con el aprendizaje. Porque si bien el aprendizaje requiere de la experiencia para que uno pueda consolidarlo, ellos tienen un aprendizaje que es distinto y tienen estas metodologías y estas tecnologías incorporadas ya en los sistemas de aprendizaje y eso ha hecho que los colegios vayan incorporando laboratorios de computación o clases interactivas, pantallas, ¿no es cierto?, electrónicas que todas las salas actualmente tengan, por ejemplo, incluso datas en muchos colegios. Por otro lado, han cambiado las relaciones personales. Las relaciones que antes uno tenía que en el fondo eran siempre de contacto y cara a cara, hoy en día además son relaciones en línea y además son relaciones por mensajería de texto y ya no solamente se conversa o se llama por teléfono, sino que prácticamente en algunas edades, sobre todo adolescentes, la conversación es principalmente por chat y por vías electrónicas. Además, esto ha hecho que la disposición de tanta tecnología que también haya modificado la sociedad con una sociedad de consumo. Son niños que están expuestos desde muy temprana edad a publicidad y a tecnologías que hacen que ellos crezcan sintiendo que las necesitan y que también le exijan a sus padres o que de repente ellos mismos compren aplicaciones o descarguen programas o en el fondo quieran tener el teléfono del amigo, como vamos a ver más adelante, si bien no hay necesidad de que un niño tenga teléfono antes de los 13 años, tenemos ya un gran porcentaje de alumnos que en primero básico está yendo al colegio con teléfono o con internet. Por otro lado, las comunicaciones, como les decía, ya no son solamente por personales o por cartas, sino que ya son mensajes, mensajes de voz, cuando los niños todavía no saben leer, hay niños en primero básico que ya se mandan mensajes por WhatsApp, por ejemplo, mensajes de voz, o tenemos adolescentes que se comunican vía redes sociales una vez en la noche, en la madrugada, cuando ya están todos conectados. Y por último está también el concepto de que los nativos digitales tienen lo que se llama una aldea global, o sea, ellos ya tienen la concepción del mundo como que el mundo es todo uno solo y que es fácil comunicarse y para ellos es normal que una persona pueda estar hablando aquí y que por transmisión electrónica lo puedan estar viendo en el otro lado del mundo cuando eso antes era absolutamente impensado. Por lo tanto, tenemos los inmigrantes, como les decía, que son con gran esfuerzo incorporándose a esta tecnología, muchas veces con madres que se escandalizan por lo que ven en redes sociales, por las cosas que están haciendo sus hijos, y por otro lado los nativos que son niños y adolescentes que crecieron en este mundo y que para ellos es absolutamente normal. Como les mencionaba además, el uso de las pantallas se ha generalizado desde edades muy tempranas y eso ha hecho también que el perfil sea distinto. Los adolescentes tienden a usar algunas aplicaciones, mientras que los niños cada vez están más expuestos a teléfonos, a tablets y a otros artículos. Y lo que se ha visto es que las nuevas tecnologías han ido haciendo que el televisor haya pasado a un segundo plano y hoy en día lo que vemos es que la mayoría de los adolescentes, por ejemplo, que uno controla, utilizan las redes sociales, utilizan teléfonos y el televisor ha ido quedando relegado más que nada para los papás o para los abuelitos o para algunas ocasiones, por ejemplo, los tiempos de comida. En cuanto a la televisión, hoy en día se describe que cerca del 100% de los hogares poseen televisores en la casa y de hecho, además, cerca de casi un 75% poseen más de un televisor y más de la mitad, más o menos de los niños, poseen televisor incluso en su pieza desde muy pequeños. Eso hace que la regulación del tipo de información que ven y de la cantidad de tiempo que pasan en la pantalla sea más difícil. Además, como se ve en la imagen, cerca de un 20% de los niños utilizan la televisión en horario después de las 22 horas, siendo incluso en días no festivos. Entonces, además, implica que ven programación que no es adecuada para su edad y que restan tiempos de sueño, lo que tiene implicancias después en que al otro día andan cansados, que tienen menor rendimiento, que andan mal genio y que duermen mal. Y en cuanto al contenido en general, la de la televisión la usan para ver dibujos animados cuando son más pequeños y a medida que crecen películas de ficción, los hombres mayoritariamente deportes y ya hacia más grande, los reality shows, que también son programación que no es adecuada para ellos, en horarios que no son adecuados, pero que las familias, como no ponen límite, muchas veces los exponen. ¿Cuáles son entonces los beneficios y los riesgos que tenemos frente al televisor? Podemos ver que cuando se creó, habían grandes expectativas pensando en que iba a favorecer el aprendizaje a los niños y se crearon programas educativos, incluso hay canales que son exclusivamente para niños, pero lo que se ha visto, como les mencionaba, es que para aprender necesitamos experimentar. Por lo tanto, el hecho de que un niño esté sentado frente a una pantalla mirando pasar información, no necesariamente implica que lo aprenda. Por lo tanto, no implica que son necesariamente programas educativos. Los programas educativos lo que necesitan es que sean contenidos que sean reforzados y que ojalá sea acompañado con alguien para que lo discutan, lo converse y en el fondo lo experimente de alguna manera. Pero como beneficio se escribe que permite conocer mundos reales como también mundos ficticios, como mencionaban las películas o los monitos animados. Por otro lado, es una información que es fácilmente asimilable porque está entregada y solamente tiene que recibirla, no tiene que hacer mayor digestión, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, se vio que podía ser un complemento a la educación, tratando de reforzar algunos conceptos o temas que de repente no se veían en clase a través de videos o de información grabada. También está el importante rubro que es el entretenimiento y el espacio de ocio, que es lo que hace que los niños pasen prácticamente todo el día cuando no están en clase en alguna pantalla. Y también se reescribe que podía promover conductas sociales o fomentar la cooperación cuando se hacen actividades o campañas o, por ejemplo, jornadas como son la Teletón. Por otro lado, tenemos también que la televisión tiene bastantes riesgos, como puede ser el que los niños a edades pequeñas no pueden discriminar entre los tiempos, entre los mundos reales y los mundos ficticios. Para ellos todo es real. Entonces pueden haber confusiones o pueden aprender conductas, por ejemplo, violenta, o pueden intentar saltar como un superhéroe porque ellos creen que realmente Superman vuela y ellos pueden volar si son Superman. ¿No es cierto? Pueden tener conductas de riesgo y les puede costar diferenciar de repente lo bueno y lo malo por no saber lo que es real y lo que es ficticio. Por otro lado, son muy vulnerables a mensajes publicitarios, tanto en cuanto a productos para comprar como también a mensajes de repente que les muestran que lo exitoso es ser, por ejemplo, delgado, es comer determinado alimento, es hacer determinado deporte y puede gatillar tanto consumo de algunas cosas como, por otro lado, conductas aberrantes o alteraciones, por ejemplo, o trastornos de la conducta alimentaria. Por otro lado, dificulta la comunicación familiar y es bien estudiado y reconocido que las familias que almorzan con televisor encendido tienen mucha menor comunicación que aquellos que comparten y conversan y discuten de lo que les ha pasado en el día y en el fondo comparten experiencias durante estos espacios de encuentro. Además, le resta tiempo al juego y al deporte. Hoy en día tenemos niños absolutamente sedentarios que salen de clase y se van a la casa a encerrar en el computador o en la televisión y no hacen ningún tipo de actividad física. Tenemos además que pueden ser expuestos, además de publicidad, a escenas, por ejemplo, de contenido erótico o de sensualidad y sexualidad que hoy en día no respetan mucho los horarios y que ellos no pueden comprender. O, por otro lado, también a escenas de violencia que ellos pueden asimilar como algo normal. Además, se asocia también a mal rendimiento escolar porque hay niños que dejan de estudiar y hacer tareas por estar viendo televisión. Y, por otro lado, al sobrepeso y a la obesidad, porque, como les comentaba, como dejan de hacer actividad, el sedentarismo en el fondo se asocia al aumento de sobrepeso y la obesidad y, además, muchas veces ven televisión comiendo. Por otro lado, tenemos después la aparición de los videojuegos que van un poco de la mano de los televisores y las consolas y se describe que cerca del 90% de los niños entre 6 y 9 años ya están jugando con videojuegos. Ellos generalmente con consolas y a medida que van creciendo ya lo usan en el ordenador o a veces en el teléfono, con juegos online, juegos de rol, de repente que juegan en línea. Y, generalmente, los temas son aventuras, deporte o muchas veces lucha, lo que hace que estén expuestos a juegos donde los premian por atropellar, los premian por torturar, los premian por matar y por mientras más sangre vean. Y eso, en un adolescente, uno puede tratar de explicarle, pero un niño que crece en ese mundo cree que entropellar y golpear es algo normal y es una forma de solucionar conflicto. Por lo tanto, también tenemos que hay ciertos beneficios que se comparten con los otros medios, como el hecho del entretenimiento, la diversión, el tiempo de ocio. Se describe que pudiera favorecer la coordinación oculomotora y, en el fondo, un poco las destrezas, pero eso está bastante discutido. Se describe también que puede estimular la memoria por el hecho de que tienen que ir aprendiendo ciertas actividades que hay que hacer durante el juego. Que podría haber un cierto refuerzo del control personal, del autocontrol, de la autoestima, y que podría favorecer relaciones de repente con personas que son muy tímidas y que a través de estos juegos se relacionan de manera más fácil. Podría haber un potencial educativo si es que el juego efectivamente tuviera algún objetivo de ese tipo, pero en general los juegos no son la mayoría de los que utilizan. Y, de hecho, lamentablemente no hay mucha legislación respecto a la edad a la que corresponde cada juego. Entonces suele pasar que los niños juegan juegos de adultos o de niños más grandes y están expuestos a contenidos que no corresponden. Por eso, como riesgo, en el fondo también se refiere que le resta tiempo al estudio y al deporte y a otras actividades y que son expuestos a violencia, que fomentan en algún sentido también el egoísmo, porque muchas veces empieza también la competencia y el no querer compartir. Y, por otro lado, las conductas impulsivas también pudieran verse potenciadas. En cuanto al computador, internet, que es lo que ha emergido después, se refiere que un 30% de los niños a los 4 años ya está usando internet. De hecho, es habitual que sea en la casa donde se exponen o posteriormente en los colegios a través de talleres y laboratorios donde se utilizan. Y ya un 96% de los adolescentes de 10 a 15 años tienen acceso a internet, muchos a través de computadores, pero también muchos a través de teléfono, lo que hace difícil también el control. La gran mayoría se conectan a la casa y cerca de la mitad en el colegio. Y como les decía, generalmente los objetivos son búsqueda de información y es como empiezan el acceso a internet para hacer tareas, para buscar en el fondo información para algún trabajo y posteriormente va derivando en utilización para temas de comunicación y de ocio. Entonces los beneficios es que fundamentalmente ayuda para el tema de tareas escolares y de aprendizaje y por el tema de la gran información que nos provee. También es una fuente de entretenimiento y de diversión y también podría favorecer las relaciones interpersonales permitiendo que, por ejemplo, amigos o personas familiares que están lejos puedan estar comunicadas de alguna manera. Pero por otro lado, también tenemos el riesgo de recibir información inexacta, información falsa, como es el caso de repente de personas que se hacen pasar por otras para poder hacer algún tipo de acoso. También el acceso a contenidos perjudiciales, como les comentaba anteriormente, ya sea de violencia o de repente de contenidos sexuales, o el tema de fomento de consumo de alguna droga o de conductas que favorecen trastorno a la conducta alimentaria, como una serie de blogs y páginas donde le enseñan qué comer, cómo vomitar, qué cosas tienen que hacer. Por otro lado, también puede haber una vulnerabilidad en la seguridad y en la intimidad de las redes sociales. Eso lo aprenden ellos desde que nacen, considerando que muchas veces los mismos padres apenas nacen los ponen ya en las redes sociales y en Facebook les hacen un perfil, siendo que no tienen todavía ni un mes. Ya tienen fotos, tienen me gusta, tienen personalidad electrónica, digamos. Y muchas veces los padres los exponen ya con fotos también que no corresponden en las redes sociales. Igual que las otras redes, favorece el sobrepeso y la obesidad. Y también el hecho de irse sumergiendo tanto en estas redes y en estos tiempos de conexión, favorece el aislamiento familiar y social. Por último, el teléfono móvil. También se describe, como les mencionaba, que hay un gran porcentaje de niños que ya en primero básico, segundo básico, sin tener necesidad de tener un teléfono, andan con un teléfono y además con conexión a internet. En general se refiere que se utilizan para comunicaciones telefónicas. Los papás tienden a empezar a entregarlos para tener un poco de control respecto a dónde están o por si hay alguna emergencia, pero terminan utilizando también para mensajería y para juegos. Cerca del 80% de los niños a los 12 años ya están con también conexiones y en ellos, además de la comunicación, empieza a ser muy utilizado la mensajería, las fotos, los videos, y en eso también hay cierto riesgo. Y lo otro importante es considerar que cerca de la mitad de los alumnos solamente los apagan clases y cerca de un tercio duerme con el celular encendido, lo que significa que, sumado a los trastornos de sueño que pueden haber, además muchas veces pueden estar durmiendo y los despiertan con mensajes, los despiertan con llamadas, o incluso hemos visto adolescentes que se duermen, por ejemplo, a las 9 y que ponen alarma para despertar como a las 1 o 2 de la mañana y conectarse con sus otros compañeros a chatear y a conversar. Por lo tanto, como beneficios tiene la supervisión parental de poder controlar un poco dónde está su hijo, también el entretenimiento, la comunicación, y en el fondo puede ser una medida de ayuda frente a alguna emergencia, pero también se ha visto una serie de riesgos, entre esos la exposición a radiaciones ionizantes, que se ha estado estudiando, todavía no hay nada como tan establecido respecto a asociación con algunos cánceres, pero se están haciendo estudios a largo plazo de que esto podría también influir. Además, como les comentaba, el uso inadecuado en clases con alumnos que están dentro de clases con el teléfono prendido o jugando o mandándose mensajes o fotos. El uso abusivo de las redes sociales, donde a veces son expuestos también a temas de bullying, que es el ciberbullying o temas de acoso. El consumo de aplicaciones y juegos, como les comentaba, donde muchas veces empiezan ellos a descargar aplicaciones, a descargar juegos, sin tener la noción de que eso también tiene un costo para los padres, que son los que les financian. Y, por otro lado, las fotos y videos de contenido sexual. Por lo tanto, como vemos, tiene una serie de beneficios, pero también una serie de riesgos, lo que implica que hay que tener un uso adecuado de estos medios audiovisuales. Por lo tanto, a raíz de todo esto, la Academia Americana de Pediatría y distintas sociedades de pediatría en el mundo han tratado de hacer algunas recomendaciones y de ver el impacto que tienen estas distintas tecnologías. Y se ha hecho una diferencia entre los menores de dos años y los mayores de dos años, donde se ha visto que, en realidad, como les mencionaba antes, no está demostrado que la exposición a juegos o a programas educativos estimule en algún grado el aprendizaje. De hecho, se ha visto que, a medida que aumenta la cantidad de horas pantalla, disminuye la cantidad de vocabulario que los niños adquieren, porque el vocabulario lo aprenden interactuando y conversando con los demás. No mejora tampoco el desarrollo cognitivo, porque, como les decía, uno aprende y se desarrolla haciendo, no solo mirando en forma, digamos, pasiva. Se ha visto, sí, que algunos trabajos con niños entre 18 y 24 meses, en que sí hay algunos aprendizajes reforzados, y en eso se ha estudiado mucho Plaza Sésamo, Barney, que tienen contenidos, de repente, reiterativos, donde ellos, en el fondo, al estar expuestos en forma repetida, van aprendiendo algunas cosas, pero siempre teniendo, en el fondo, un adulto que también les refuerza y les explica un poco qué es lo que están viendo. Y también se ha visto que, en el fondo, estas redes distraen al niño del juego y son niños que, antiguamente, se sentaban a jugar con Legos, con piezas, con otras cosas, hoy en día se quedan hipnotizados por la pantalla y dejan de hacer esas otras actividades. De hecho, se ha visto que con una hora de televisión diaria que tenga el niño, hay 52 minutos diarios menos que interactúan con los padres, por lo tanto, 52 minutos diarios menos de potenciar el desarrollo y la estimulación de este niño. Y, por otro lado, se ha visto que por cada hora de televisión hay un 10% menos de tiempo utilizado en juego creativo, los niños ya no pintan, no imaginan, no dibujan, y si uno les pregunta qué les gusta hacer en el tiempo libre, quedan mirando y dicen, ¿celular? Y si uno les pregunta si tienen un hobby, miran con cara de, ¿qué es eso? Porque, en realidad, nacieron en este mundo y, lamentablemente, han ido perdiendo muchas otras actividades. Además, como les comentaba, se ha visto mucha asociación con obesidad, con comportamientos agresivos y con trastornos del sueño, que era uno de los enfoques, ¿no es cierto?, de esta presentación. Se ha visto que el ver programas dificulta la conciliación del sueño y se ha visto que el estímulo luminoso de las pantallas, ya sea televisión, teléfono, digamos, computador, interfiere con la melatonina, que es la que regula el ritmo circadiano del sueño. Por lo tanto, independiente de la edad, incluso a ustedes mismos, si se acuestan mirando el teléfono o antes de dormir están mirando el último mensaje y el último chat, su descanso no va a ser el mismo. Además, el patrón de sueño se hace más irregular, se hace más corto, muchas veces los niños tienen dificultades y no quieren irse a dormir porque están, en el fondo, como excitados, refieren a los papás un poco por la televisión. Y además se asocia a ese mismo trastorno del sueño a tener mal humor, mal comportamiento, mal rendimiento en el colegio, en el caso de los niños más grandes. Esta, por ejemplo, es una nota informativa que salió hace poco tiempo donde hablan ya de que los usos de las tablets y los móviles están llevando a las unidades de sueño a niños de 10 años. O sea, hay niños que están llegando a estudiarse el sueño nada más que por el uso de estas pantallas. Y este es un estudio también que se hizo acá en Chile, en Talca, que está publicado en los anales de Pediatría de Barcelona, donde precisamente quisieron ver cómo influía el uso de pantallas y la actividad física en el sueño. Y fue un estudio que hicieron con 196 niñas de séptimo básico de 7 colegios, públicos, particulares, subvencionados y privados, donde les hicieron encuestas de reportes de actividad física, de uso de tiempos de pantalla, les hicieron también unas encuestas y evaluaron el tipo de sueño, y vieron que 63,2% de las niñas excedían las dos horas diarias de pantalla, cuando lo que se recomienda es que ojalá sea menos de dos horas. Y las niñas que eran más activas, que tenían meros horas pantalla, presentaban precisamente mejor calidad de sueño. Se evaluaba tanto la calidad, como en el fondo la dificultad para conciliar el sueño, como la ansiedad frente al irse a dormir. Y el análisis también mostró que las niñas que no cumplían, ya sea o que estaban con mucha pantalla, o que no hacían actividad física, tenían mayor probabilidad de tener problemas asociados a la calidad de sueño, y también al sueño como, en general, con cuanto a la calidad, a la conciliación y a la duración de este sueño. En los adolescentes, como también les comentaba, el uso de las tecnologías de la información ocupan un espacio principal. Los alumnos van al colegio de las 8 hasta las 3, llegan a la casa, y se instalen el computador, en el televisor, en el teléfono. Muchas veces, además, los padres trabajan, entonces están además solos y expuestos a estas redes, sin tener ningún control en cuanto a horario, ni en cuanto al tipo de información que están viendo. Y se describe un promedio de consumo de 8 horas diarias. Y esto, efectivamente, cuando uno lo conversa, es así. Incluso los días de semana, llegan a ser un poco menos, pero los fines de semana están todo el día conectados, o en vacaciones de verano, por ejemplo, que uno esperaría que, habiendo buen clima, los niños aprovechen de salir, de jugar, de ir a la pelota o algo, ocurre precisamente lo contrario, y pasan las vacaciones enteras, encerrados en la casa, conectados a las redes o algún equipo. Por lo tanto, siempre, dentro de las consultas, de la evaluación que uno hace, es importante hacer dos preguntas de los adolescentes. Una es la cantidad de horas pantalla diaria, y escribirle las pantallas, porque muchas veces ellos consideran la televisión solamente. Preguntarle específicamente cuántas horas de televisión, cuántas horas de computador, cuántas horas de teléfono. Y, por otro lado, preguntar si tiene televisión o artículos con conexión a internet que puedan utilizar en su dormitorio que en el fondo no tendrían algún tipo de regulación. Es frecuente, además, el uso de multipantallas, que es lo otro que se está viendo, que son niños que están con el televisor encendido, pero además tienen el computador donde tienen puesto un video y además están contestando un mensaje por el celular. Y están expuestos a dos o tres pantallas simultáneamente. Y lo otro sumamente importante es que hay, además, una serie de faltas de regulación de los padres respecto al uso de estos medios, donde no hay límites, no hay horario y no hay ningún tipo de control. Este par de imágenes se los quise poner también para que vean un poco que no solo altera el nivel de sueño y las relaciones entre las personas, sino que también como país, este es el ranking de obesidad que hay a nivel de adultos, ¿no es cierto?, de la OCDE, donde podemos ver que aquí está el promedio de todos los países y podemos ver cómo Chile está en el fondo en la sexta ubicación de países más obesos, que es un ranking horrible. Y si lo vemos, además, específicamente para la población que estamos hablando, que es de 5 a 17 años, podemos ver cómo Chile, aquí arriba son los que tienen mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, Chile también está dentro de los que tienen mayor prevalencia. De hecho, nuestra ciudad tiene una prevalencia altísima, nosotros dentro de la carrera, acá en el segundo año de medicina, vamos a hacer una evaluación nutricional de todos los niños de primero básico y tanto el año pasado como este ya estamos teniendo resultados que indican que un 30% de los niños en primero básico están obesos y un 55% están entre obesos y sobrepeso. Y eso lo hacemos al evaluarlos en abril, lo que significa que estos niños están llegando ya a primero básico obesos, por lo tanto, el problema ya está en etapa preescolar, incluso en los primeros años de vida. ¿Qué es lo que les quería mostrar un poco aquí? Cómo en los fondos de la última década ha ido duplicándose la prevalencia de malnutriciones, aquí tenemos pre-kinder, kinder primero básico y acá primero medio y ustedes ven cómo en media los obesos son un 12% y en los otros niveles son cerca de un 25% y aquí gran parte tiene que ver con la alimentación pero también con la falta de ejercicio y el sedentarismo y abuso de horas pantallas. Por lo tanto, una vez que tenemos ya dimensionado todo esto, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer o qué podemos recomendar para en el fondo hacer un uso adecuado de las pantallas. Lo que se recomendaba hasta hace poco es evitar el uso de pantalla debajo de los dos años de vida con además la sugerencia de que sobre los dos años las horas pantallas ojalá no fueran más de una o dos horas y que partiera con media hora y a medida que fuera creciendo llegara hasta el adolescente tener dos horas de pantalla en total independiente del medio que utilice. Eso se recomendaba hace años atrás. De hecho, también se recomienda que los dormitorios estén libres de pantalla. Inicialmente se recomendaba que por ejemplo el televisor o el computador estuviera en una sala de estar donde estuviera la vista y se pudiera ver qué es lo que el niño estaba viendo. Hoy en día lo que se trata de conseguir es que ojalá no lo tengan en el dormitorio o que en la noche por ejemplo los papás le guarden el celular a los niños y en el fondo que haya un poco de control porque ya no basta con decirle que lo tenga el computador en el pasillo si es que va a estar con el teléfono en el dormitorio. Por otro lado, además de que estén las pantallas en sitios comunes es importante que la visualización ojalá sea conjunta para que puedan en el fondo ir revisando qué están viendo y poder también hacerle las consejerías adecuadas o la educación que necesite según el tema. Educarles también sobre la información falsa porque como les decía los niños no saben reconocer lo real de lo ficticio y ahí es donde muchas veces hay acosadores que se aprovechan se hacen pasar por personajes infantiles por personas de la edad de ellos y empiezan a obtener información y posteriormente información más personal hasta que terminan haciendo un acoso donde ellos se ven comprometidos y enviando fotos o videos o información de carácter sexual por ejemplo. Es importante enseñarles a identificar enseñarles que no todo es real ni todo es tan bueno ni toda la gente tiene buenas intenciones. También como les mencionaba que ojalá los videojuegos sean acordes a la edad que ellos tienen y que cuando son más pequeños y van a jugar sean juegos más bien de índole educativos y que los que tienen violencia ojalá no se usaran o por lo menos lo usan cuando tengan un criterio un poco más formado. El uso prudente del teléfono móvil que tiene que ver con los que les mencionaba que en la noche por ejemplo lo guarden los padres que al colegio no vayan con teléfono y que en el fondo se utilicen teléfonos en caso de niños pequeños solamente con teléfono no necesariamente con conexión a internet ni otras cosas que no necesitan. Educar como les decía la seguridad y la intimidad de las redes y también hacer en fondo fomentar la responsabilidad progresiva y saber que son niños que van a estar siempre expuestos y que a medida que crecen también tenemos que irles explicando de acuerdo a su edad y dándoles responsabilidades también respecto al uso de las propias redes. No podemos en el fondo taparnos los ojos y pedir que no se conecten y que no se expongan a este mundo. Por lo tanto tenemos para ir terminando ciertas recomendaciones que se hacen y que ha hecho la Academia Americana de Pediatría tanto para lactantes como para los niños más grandes. El 2011 se publicaron estas recomendaciones donde decían que en el fondo a nivel de médicos ya sea pediatra o médico de atención primaria se debiera recomendar no utilizar medios de comunicación ya sea televisor tablet computador ninguno de eso educar al equipo de salud para que también todos transmitamos en el mismo sentido y todos fomentar por ejemplo el control del niño sano e incluir dentro de esto la evaluación que se hace fomentar el juego fomentar otro tipo de actividades que los niños salgan al parque y que vuelvan a jugar afuera porque hoy en día nadie está jugando incluso los recreos los niños están todos sentados o mirando tele o mirando un teléfono y sentarse a leer con ellos por otro lado también en el fondo fomentar a los padres para que también tengan una actitud más cercana con ellos y más participativa en cuanto a regular poner límites pero también a supervisar lo que están viendo y a la industria para que ojalá etiquete de manera adecuada los juegos por otro lado los niños y adolescentes más grandes mantenerse actualizados y capacitados en las redes y en las distintas fuentes que van apareciendo preguntarles como les decía las horas que están utilizando y hacer consejería al respecto limitar la exposición a internet a una o dos horas diarias monitorizando los lugares donde están las redes a las que están accediendo acompañándolos a ver la televisión o los videos o lo que estén expuestos y en el colegio también que los profesores vayan teniendo un rol más activo y por último les quiero mostrar nada más que un último minutito esta publicación que es del 2015 que se llama Beyond Turning Off que en el fondo es una publicación que lo que quiere decir es lo siguiente todas estas recomendaciones que yo les he mostrado son las vigentes pero esto está en revisión porque uno le puede decir al papá no exponga a su hijo menor de dos años a internet o a la televisión pero la realidad es que eso no va a pasar y en el fondo es como taparnos los ojos y decir no, no lo hagan más la realidad es que los niños crecen en un mundo que está inmerso tecnología y lo que se está viendo en el fondo es la pronta aparición de unas nuevas recomendaciones que van a regular el tiempo y la calidad y el tipo de información que estén ojalá que sean periodos cortitos que busquen algunas otras opciones pero que en el fondo mantiene las mismas recomendaciones anteriores pero haciendo la excepción de que los niños menores de dos años ya no sea tan estricto con que no se expongan a las redes porque en realidad es difícil hacerlo lo importante es que se vea a qué se va a conectar con quién qué contenido y que en el fondo si está viendo algún programa que es educativo que después haya algún rato en que el papá o la mamá o el cuidador se siente con él a jugar o a practicar lo que vio para que pueda tener algún sentido eso yo creo que estamos más o menos dentro del tiempo les agradezco y eso para que lo recuerden para que no les pase muchas gracias a continuación damos inicio a una ronda de cinco minutos para preguntas les recordamos que por favor para hacer la pregunta levanten la mano para que un asistente les acerque un micrófono y al momento de hacer la pregunta identificarse muchas gracias ¿Aló? Sí, hola ¿Teutora? Sí me quedó una duda respecto al tema de la exposición a las pantallas principalmente sobre en qué tipo de trastornos son los más frecuentes en los que se podría estar relacionados si tienen que ver más con temas de insomnio o con narcolepsia cosas así y lo otro es respecto a qué es lo que más se ve perjudicado por esto si es la cantidad la calidad o ambas eso Mira lo que se ha visto es que se ve afectada ambas en el fondo lo que se producen son trastornos de conciliación del sueño donde en el fondo como les decía se altera el ritmo circadiano y la estimulación hace que el cuerpo no se prepare la mente todavía con el fondo para descansar y se demora más tiempo en conciliar el sueño y eso hace además que el sueño por ende sea más corto por otro lado por otro lado también se ha visto que la calidad del sueño es distinta por el hecho de tener exposición a pantallas donde muchas veces el sueño se ve interrumpido como les mencionaba por mensajes por llamadas o por niños que duermen por ejemplo un par de horas y después se despiertan para conectarse a las redes tenemos que recordar que uno requiere el sueño tiene ciertas etapas ¿no es cierto? y uno requiere que el sueño tenga una cierta profundidad para que sea reparador y para alcanzar las fases REM entonces estos niños como duermen por ejemplo de las 6 a las 10 y después despiertan para conectarse a las redes y se vuelven a dormir a las 3 de la mañana estos episodios de sueños intermitentes no alcanzan a tener la profundidad ni la calidad del sueño reparador entonces se ha visto principalmente alteraciones en la calidad del sueño en el tiempo de sueño y también dificultades para la conciliación Buenos días a la izquierda no, a la derecha me quedó una duda respecto a cómo es que el uso de videojuegos de celulares no ayuda al desarrollo del lenguaje porque hay estudios que si bien todos dicen que afecta el sueño que en el caso de los videojuegos como existe una retroalimentación inmediata fomenta el desarrollo del lenguaje por ejemplo hay unos que dicen que por ejemplo los niños que ocupan el computador se aprenden primero el abecedario que los niños que no ocupan estas tecnologías lo que pasa es que tiene que ver con lo que les mencionaba la experiencia si es que el juego es un juego donde ellos participen y supongamos que les van diciendo las letras y ellos tienen que repetir o que tienen ciertas canciones que ellos repitan por ejemplo es distinto a que si ellos están sentados y la pantalla les está mostrando las letras no sé si me explico existen diversos estudios pero depende en el fondo del tipo de tecnología y del tipo de programa o de exposición a la que están digamos expuestos valga la redundancia para ver si va a tener algún efecto lo que es pasivo cuando ellos están sentados por ejemplo viendo un programa eso no tiene mayor efectividad pero si es algo interactivo en ese sentido sí si son por ejemplo que es lo que utilizan mucho los colegios por ejemplo los laboratorios para aprender inglés por ejemplo si ellos tienen que responder de alguna manera y hay un sonido y ellos tienen que hacerle clic a alguna imagen relacionada o identificar los colores en ese sentido sí pero ya están experimentando entonces ya es una exposición a pantallas que es diferente esa sí es efectiva lo que no sirve es que en el fondo mientras la mamá esté cocinando o la nana esté cocinando lo siente mirar una película para que se quede tranquilito esa exposición no tiene ninguna utilidad doctora hola una pregunta específicamente si hay estudios que relacionen el grado como cultural me refiero si los padres son universitarios si no tienen educación superior con el tiempo de las pantallas que utilizan los niños sí efectivamente se han hecho estudios al respecto y hay en el fondo dos tendencias hay algunos depende también en el fondo la metodología del estudio hay algunos que no han encontrado mayor diferencia más que nada por el tema de que muchas veces los que tienen un nivel cultural digamos más alto una formación digamos más elevada como trabajan gran parte del tiempo dejan a los niños solos entonces quedan expuestos o con cuidadores que tienen otro nivel también digamos de formación que pudiera ser un sesgo pero si se ha visto que en el fondo en los niveles más bajos tiende a ser más más digamos alto el consumo de pantallas o en el fondo un poco exposición a programas en el fondo que no son muy muy adecuados pero va a depender en el fondo de la estimulación si es que estos papás tienen una mayor formación conocimiento educación respecto al tema y además están al cuidado del niño tienden a haber menos abuso pero en general es algo que está siendo transversal gracias bueno les agradezco les invito a que se entusiasmen en el tema y no alcancé a ponerlo pero si alguno quedó con alguna duda les puedo dar mi correo que es claudia.bertran arroba watch.cl si hay alguna duda también se las puedo contestar por esa vía agradeciendo la presentación de la doctora Bertran en esta sesión se le hará entrega de un presente a continuación pasaremos a la presentación de los trabajos científicos bueno me falta el otro expositor que no sé cómo se llama o sea no sé cómo se llama su trabajo porque tiene muchas muchas gracias y luego gracias 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 los expositores gracias se va a proceder a cierre de puertas le pedimos por favor que tomen asientos a continuación a continuación Juan Gabriel Ortriz de la Universidad de Concepción hará su presentación buenos días compañeros internos alumnos doctores comisión evaluadora le voy a presentar un trabajo de investigación titulado el pronóstico reproductivo en las mujeres infértiles con útero septo tratadas con histeroscopía en el hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción primero para definir la infertilidad es una enfermedad reproductiva que se define como la incapacidad de lograr un embarazo clínico luego de 12 meses de intentar con relaciones sexuales sin protección cerca de un 20% de las parejas en edad reproductiva tienen problemas de fertilidad lo que hace que sea un problema de gran importancia por su prevalencia se estima que la prevalencia de las malformaciones milerianas es de un 1% en la población general en tanto que en la población con problemas de reproducción sería de un 3% a un 5% las malformaciones milerianas son malformaciones en la génesis del útero y dentro de estas la más frecuente es el útero septo del cual yo les voy a hablar en esta presentación cuando uno se enfrenta a pacientes con infertilidad siempre hay que estudiar las causas ya que hay algunas posibles etiologías que son tratables hay que tener presente que cerca de la mitad de los problemas de fertilidad en una pareja se asocian con factores de infertilidad en la mujer alrededor de un 40 a un 50% en tanto en el hombre sería de un 30 a un 40% también se encuentran factores en ambos en ambos miembros de la pareja en un 15 o un 20% en tanto que hay un 10 a un 15% en los que después del estudio no se logra identificar cuál sería la causa por lo tanto es importante investigar siempre tanto al hombre como a la mujer dentro de las causas de infertilidad femenina encontramos que las principales serían alteraciones en el aparato tubo peritoneal y en la en el aparato en el sistema ovulatorio con un 40% cada una luego con una menor prevalencia encontramos las alteraciones uterinas uterinas con un 10% y alteraciones cervicales entre un 5 a un 10% dentro de las malformaciones uterinas de los problemas uterinos bien digo encontramos miomas encontramos sinequias incompetencia cervical y lo que son las malformaciones congénitas que corresponden a lo que les mencionaba de las malformaciones milerianas dentro de estas la más frecuente con un 55% corresponde al útero septo luego encontramos el útero unicorne y el útero bicorne el útero septo se relaciona tanto con infertilidad como con problemas obstétricos como son el aborto espontáneo el mecanismo por el que se producen estos estos procesos serían por alteraciones en la vasculatura del tabique del septo uterino por alteraciones en el tamaño del útero por alteraciones en la implantación y por la incompetencia cervical secundaria al septo que se encuentra en el útero actualmente el tratamiento del septo uterino se realiza mediante histeroscopía el cual es un procedimiento considerado seguro y con pocas complicaciones con respecto al procedimiento que se usaba antiguamente que era la cirugía abierta como ventajas encontramos que hay menos formación de adherencias menor estadía hospitalaria menores costos y la posibilidad de permitir un parto vaginal después de la cirugía en el embarazo posterior estas imágenes muestran el útero de una misma paciente con un útero septo aquí se ve el septo antes de la cirugía y luego después de la cirugía estas imágenes corresponden a una histerosalpingografía entonces el estudio que se realizó tuvo como objetivo mostrar la eficacia de la histeroscopía quirúrgica en el pronóstico reproductivo de las pacientes infertiles por útero septo en el hospital regional de Concepción para esto se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en base a las fichas clínicas de las pacientes con infertilidad y útero septo tratadas con histeroscopía se analizaron fichas desde el año 1995 hasta el 2004 y desde el año 2010 hasta el 2015 el lapso de fichas que no se analizó fue producto de la pérdida de las fichas por el terremoto del 2010 en el hospital regional de Concepción en total durante estos casi 14 años de análisis se recolectaron 21 pacientes tratadas con histeroscopía por útero septo se rescataron múltiples datos de la ficha clínica con el fin de analizar qué datos se relacionaban con la fertilidad posterior a la cirugía estos datos fueron tabulados en Excel y analizados estadísticamente cabe destacar que el estudio contó con la aprobación del comité de ética del hospital esta tabla muestra los resultados de las 21 pacientes que fueron estudiadas la edad media de las pacientes fue de 31 años la paciente de más edad tenía 42 años al momento de la cirugía y ella no logró un embarazo después de la cirugía en cambio la paciente de menor edad tenía 20 años y sí logró el embarazo post cirugía cabe destacar que estas pacientes tenían múltiples tenían historia de múltiples embarazos previos a la cirugía en total fueron 34 embarazos sin embargo de estos 30 terminaron en abortos dos terminaron en neomortinatos y dos fueron recién nacidos vivos luego de la cirugía no se presentaron complicaciones importantes y solamente una paciente presentó un episodio de lipotimia post cirugía sin complicaciones la técnica quirúrgica principalmente usada fue con el asa electro quirúrgica en 15 casos esta tabla muestra la comparación de lo que pasó con los embarazos y con los abortos previos a la cirugía y post a la cirugía aquí se muestra la cantidad de embarazos pre cirugía y que casi todos terminaron en abortos mientras que posterior a la histeroscopía se registraron 11 embarazos con solamente un aborto entonces de estos 11 embarazos 7 fueron embarazos de término como dije hubo un aborto un embarazo se encuentra cursando actualmente con la gestación y hay dos pacientes que se lograron embarazar pero posteriormente no siguieron controles de los pacientes de de las pacientes que no lograron embarazo hay dos de las que no se tiene antecedentes hay hay otro de las que quedan de las cuales tres tienen antecedentes de infertilidad primaria y de factores de infertilidad asociados y hay una que no tiene pareja al momento del estudio cabe destacar que solo dos de las seis pacientes que tenían más de 35 años lograron un embarazo después de la cirugía en cambio nueve de las 15 pacientes con menos de 35 años lograron el embarazo esto nos habla de la importancia de la edad como un factor independiente en la fertilidad de las mujeres como conclusión del estudio se destaca el logro de 11 embarazos con solamente un antecedente de aborto en comparación con los pobres resultados de los embarazos previos a la a la histeroscopía de las otros pacientes que no lograron embarazo tres tenían un factor tubo peritoneal asociado el cual no fue tratado con la histeroscopía y una no tenía pareja actual la edad es un factor determinante en el pronóstico reproductivo independiente del tratamiento independiente de que la mujer tenga úterocepto y se logre tratar siempre va a estar condicionada por la edad la resección histeroscópica del septo es un procedimiento seguro y efectivo en cuanto a los problemas de fertilidad presentados por las pacientes también es importante mencionar que faltan más estudios para poder certificar la ciencia cierta cuál es el porcentaje de efectividad de la histeroscopía en cuanto al tratamiento del úterocepto es importante mencionarle siempre a las pacientes que se van a operar cuál es su pronóstico y qué ha pasado con las pacientes que se han operado previamente muchas gracias a continuación damos inicio a la ronda de preguntas de unos 5 minutos les recordamos que para esto deben levantar la mano para que se les acerque un micrófono a identificarse al momento de hacer la pregunta ¿vieron alguna complicación especial derivada de la cirugía misma? ¿perdó? ¿vieron alguna complicación especial que fuera inherente a la técnica que se repitiera? ¿complicaciones importantes? no hubo solamente la complicación menor que hubo fue un episodio de lipotimia en los días posteriores a la cirugía sin otras complicaciones mayores bueno bueno yo te quería felicitar lo encontré muy interesante y eso es muy bien presentado así que gracias oye respecto a las fichas ustedes entrevistaron a las pacientes después pudieron hablar con ellos ¿habían otros factores de riesgo asociados? por ejemplo diabetes hipertensión algo al respecto sí habían otros factores pero el factor que encontramos como significativo fue solamente la edad ¿y métodos anticonceptivos que usaron las pacientes anterior a esto? ¿cómo? ¿en qué sentido? pastillas métodos de barrera es que las pacientes que incluimos en el estudio fueron pacientes que estaban en controles por fertilidad porque buscaban tener hijos porque tenían historias múltiples de abortos complicaciones entonces eran pacientes que estaban buscando el embarazo ¿y familiares? por ejemplo ¿alguien más en la familia de los pacientes ¿le había ocurrido el mismo problema? no contamos con ese antecedente más que nada porque el útero es una enfermedad no tan frecuente y solamente en estos 14 años pudimos encontrar 21 pacientes que no tenían relaciones familiares entre ellos gracias en agradecimiento se le hará entrega de un pequeño presente así que por favor adelante ahora daremos paso a un receso de 5 minutos para luego continuar con una nueva charla gracias gracias con una nueva charla Gracias. 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 A continuación pasaremos a la cuarta charla de la mañana, que lleva por título Manejo Crónico de la Epilepsia en la Práctica de Atención Primaria. Expone el doctor Claudio Navarrete, médico cirujano de la Universidad Austral de Chile. Realizó sus estudios de posgrado en la especialidad de Neurología en la Universidad de Chile y en la subespecialidad de Epilepsia y Electroencefalografía Clínica en la Universidad del Desarrollo. Profesor adjunto del Instituto de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Austral de Chile desde el año 2006 a la fecha. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La idea de esta charla es hacer una cosa un poco interactiva, porque de epilepsia seguramente ustedes en pregrado y después durante el internado van a tener como hartas clases teóricas. Y traté de enfocar esto más que nada en algunos puntos que no se les da tanto énfasis o que de frentón no se tocan durante las clases teóricas. Van a ser cuatro cosas las que vamos a ver. Vamos a ver el diagnóstico, algunas cosas relevantes referente al diagnóstico, el tratamiento, algunas cosas sobre epilepsia en la mujer y epilepsia en el adulto mayor. Para comenzar vamos a hablar referente al diagnóstico. Bueno, como me imagino que la mayoría deben saber, una crisis convulsiva no necesariamente es sinónimo de epilepsia. ¿Por qué? Porque esto puede ser secundario a otras patologías. Y ante esto, al igual que en la mayoría de las patologías en la medicina, uno, lo primero que tiene que echar mano es a la historia clínica. Tratar de prestar harta oreja a la anamnesis, tratando de principalmente caracterizar desde el punto de vista evolutivo, qué cosa es el fenómeno paroxístico entre el cual estamos nosotros presentes. ¿Ya? La forma de inicio, si fue a inicio gradual, si fue a inicio ictal, la evolución, ¿ya? ¿Cuánto duró? ¿Cómo continuó esto? Y después del término, ¿cómo quedó el paciente? ¿Ya? Eso nos va a ayudar bastante. Lamentablemente, cuando tenemos un paciente con una crisis convulsiva, me refiero de las clásicas, el paciente va a tener una amnesia del episodio, ¿ya? Y en ese caso, nosotros tenemos que tratar de rescatar la mayor cantidad posible de información de los testigos, que la mayoría de las veces son los familiares, ¿ya? Y como podemos ver acá, los familiares normalmente son numerosos, y más que dar un relato objetivo, muchas veces lo que dan son interpretaciones. No sé si alguno acá quiera participar y me cuenta cuánto dura habitualmente una crisis convulsiva. Es una cosa re breve, ¿cierto? La mayoría dura 60 segundos y más del 90% dura hasta dos minutos. Sin embargo, cuando uno le pregunta a la mamá del niño que convulsionó, esto es una pesadilla. Estuvo 30 minutos, doctor, se puso morado, puso los ojitos blancos y nada. Nadie se le ocurre tomar el tiempo y la verdad es que cuando uno ve a un paciente también como médico convulsionando, se da cuenta que es algo bastante dramático y ante lo cual uno pierde la noción del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la tecnología nos ayuda actualmente porque de estos aparatitos todos tenemos, ¿cierto? Y ante una primera crisis convulsiva a nadie se le va a ocurrir filmar al paciente, pero en un paciente en el cual tenemos crisis espontáneas, como es lo que ocurre cuando existe una epilepsia, podemos pedirle al familiar que filme al paciente desde el inicio con el teléfono celular y eso nos va a dar una ayuda bastante útil porque es objetiva referente a la forma de inicio, cómo evolucionó, cómo siguió y cómo permaneció el paciente después de terminado la crisis. Eso es algo bastante útil y que probablemente, por ser tan obvio, no lo van a escuchar muchas veces cuando le hagan su clase teórica. Ahora, lo que es reimportante es que, volviendo a insistir, una crisis convulsiva no es epilepsia. No hay que olvidar las crisis convulsivas que son reactivas y pueden ser ante fenómenos endógenos, como en los niños, por ejemplo, fiebre, en los adultos mayores, principalmente trastornos metabólicos del tipo hipoglicemia, hiponatremia, a veces algunas otras cosas como sepsis, pueden dar crisis convulsivas de tipo reactiva y en la gente que atiende uno en urgencia, las crisis convulsivas pueden ser reactivas a bastantes fenómenos, pero principalmente en nuestro querido país, y especialmente en Valdivia, según una última encuesta que salimos campeones, ¿a quién creen ustedes que son las crisis convulsivas reactivas? Yo estoy un poco encefalopático porque yo estuve de turno 24 horas, pero en 24 horas vi dos veces eso. En la urgencia me hallaron dos veces por lo mismo. ¿Cierto? Y ese es un error bastante frecuente que los pacientes alcohólicos, que son crisis convulsivas, ya sea por la ingesta excesiva o por, principalmente, el paciente que estuvo ingiriendo alcohol varios días y dejó de beber, tiene una crisis convulsiva reactiva, se les trata como epilepsia. Y eso es algo que yo fui médico general cinco años y lo vi como médico general, y ahora, como neurólogo, también lo sigo viendo que muchas veces ante la necesidad del colega del área que derivó su paciente y no lo ve ni sigue con crisis convulsivas, le empieza a dar fenitoína u otro anticonvulsivante y probablemente el problema va a seguir porque el paciente, las crisis no son por epilepsia sino por alcohol. Hasta ahí, yo creo que estamos más o menos claros. El concepto aquí, crisis convulsiva, no es necesariamente sinónimo de epilepsia. Ahora, tenemos que plantearnos una serie de diagnósticos diferenciales ante un paciente que convulsiona, dentro de los cuales está el ataque cerebrovascular, ya sea un ataque cerebrovascular isquémico, principalmente una crisis isquémica transitoria. Las crisis isquémicas transitorias, al igual que los infartos cerebrales, lo que dan normalmente son fenómenos negativos, ya. Significa, por ejemplo, una hemiparesia o una fascia. En cambio, las crisis convulsivas habitualmente dan fenómenos positivos y los fenómenos negativos, cuando pueden ocurrir, son raros, ya. Fenómenos negativos, positivos, me refiero a que son movimientos, más que ausencia de movimiento. Otro diagnóstico diferencial que se ve con frecuencia, especialmente en la adolescencia, son los síncopes, en los cuales el paciente lo que ocurre es que tiene una pérdida súbita del tono muscular, pero lo característico es que el paciente nota cuando esto le va a venir, sienten, lo dicen los pacientes, como las piernas de lana, sienten un poco de frío, su duración fría y se desmayan. Eso es algo muchas veces difícil de precisar, pero con una buena historia clínica es posible saberlo y la recuperación normalmente es mucho más rápida que una crisis convulsiva. Un diagnóstico diferencial que muchas veces cuesta son las... Hay un tipo de migraña, que es la migraña con aura, el dolor de cabeza, síntomas visuales, que es como un aura visual, la gente lo menciona como lo que estamos viendo acá, que es como... No, me prendo la luz, por favor, que se ve menos. Esto se llama hoy con doctora. Bueno, que es como ver a través de un vidrio empañado, ¿ya? Y después de eso, que dura algunos minutos, hasta 20 en lo habitual, el paciente sufre dolor de cabeza, que característicamente es con fotofobia, o sea, le molesta la luz, le molesta el ruido, con fonofobia y con vómito. Sin embargo, hay un tipo de epilepsias en los niños, que son las epilepsias occipitales benignas, que pueden debutar inicialmente con síntomas visuales, que no son como estos, sino que son diferentes, y después el paciente va a tener dolor de cabeza y eso es recurrente. Y eso muchas veces cuesta hacer el diagnóstico diferencial, porque los niños, la historia es muchas veces mucho más subjetiva que los adultos, porque la dan principalmente a las mamás, ¿ya? En eso nos ayuda el electroencefalograma, porque en ese tipo de epilepsias occipitales de los niños, la presencia de actividad epileptiforme es muy, muy, muy frecuente. ¿Ya? Mucho más que en otro tipo de epilepsia. En los adultos, principalmente en las personas que tienen cierto tipo de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, existe, no sé si la doctora Quintadilla les habló, el trastorno conductual del sueño REM. ¿Ya? El trastorno conductual del sueño REM es una parasomnia, como su nombre lo dice, el sueño no REM, por lo tanto ocurre durante la segunda mitad de la noche, en la cual el paciente actúa sus sueños, ¿ya? Y generalmente son sueños de contenido violento, y también algunas veces sueños de contenido deportivo. El paciente sueña que está jugando a la pelota y le agarra patadas a la mujer, o ocurre a veces que el paciente, a mí me ha tocado ver gente que estaba, lo han despertado cuando estaba ahorcando a su mujer y estaba soñando que estaba peleando. Ahí me ocupo un poco las dudas, porque la mujer tenía un seguro de vida. Bueno, pero normalmente es una parasomnia, que es un diagnóstico diferencial de cierto tipo de epilepsias, que son las epilepsias del lóbulo frontal. Eso igual es un poco más difícil discriminar. Y como último diagnóstico diferencial, siendo cuando hay hartos, en los niños, especialmente en los lactantes, hay una patología muy, muy, muy frecuente, por no decir que todos los niños lo tienen, que es el reflujo gastroesofágico, y en algunos niños ocurre un síndrome que se llama el síndrome de Sandifer, en los cuales los pacientes, los niños pequeños, al regurgitar el contenido gástrico, adquieren esa posición que tiene ese lactantito que ven ahí. Que muchas veces simula cierto tipo de crisis convulsivas que se llaman las crisis tónicas en los niños. Eso igual muchas veces es difícil de poder diferenciarlo. Ahora, como concepto, no todo lo que salta es convulsión, y como vimos en la previa, no todo lo que convulsiona es epilepsia. Ahora, el problema principal que nos ocurre en los neurólogos de adulto es el diagnóstico diferencial con las crisis psicógenas no epilépticas. Y el problema principal es que hay un porcentaje no menor que va alrededor de un 30% de las personas con epilepsia que tienen crisis convulsivas no epilépticas teniendo epilepsia. Y no es tan fácil el diagnóstico. Vamos a ver un video que es breve. Y cuéntenme qué cosa es lo que opinan ustedes acerca de esto. Esa persona, como podemos ver ahí, está en un centro de estudio por una probable epilepsia, tenía puestos unos electrodos que ya salieron volando. ¿Qué rato? No responde, está dejando la escoba. No, ya empezó a responder. ¿Qué será? Un síncope, no es cierto. ¿Será una crisis psicógena no epiléptica? ¿Será una crisis convulsiva? ¿Quién cree que es un trastorno conductual del sueño REM? Bueno, eso es algo infrecuente. He visto el video, lo he leído, pero no lo he visto nunca. Pero es más que nada como para graficar un poco la dificultad de diagnóstico. Esa es una crisis hipermotora del lóbulo frontal. ¿Ya? Y es rarísimo. Y el problema está en que, como ustedes pueden ver, hay tanta actividad motora que el paciente se saca los electrodos y aun cuando no se los sacaran, el electroencefalograma no va a mover nada. Vamos a ver puro artefacto por movimiento. Y nuevamente volvemos a lo que veíamos en la primera diapositiva, que hay que tratar de caracterizar las crisis y principalmente prestar orejas. Lo clásico de una crisis epiléptica es que es estereotipada. Es siempre una igual a la otra. ¿Ya? Esa es una crisis convulsiva del lóbulo frontal. Ahora, hay cosas más dramáticas como esta. También está ahí esta chiquilla en un electroencefalograma. Es una crisis convulsiva tónico-clónico generalizada a ojos de cualquiera, ¿cierto? Sin embargo, corresponde a una crisis psicógena no epiléptica. ¿Ya? Esa paciente ahí se le hizo una inducción de crisis mediante su gestión verbal y la estimulación fótica. Y la paciente empezó a saltar como un pescadito fuera del agua. Y ahí le pusieron un placebo, que es un algodoncito con alcohol, y se le pasó todo. No tiene posistal, se le pasó de inmediato. Pero si esta niña lo tiene en su casa, lo que va a pensar la mamá es que tiene una crisis. Y el caso que me tocó ver, este joven lo vi en febrero en el hospital, nos estuvo dando bastante trabajo para poder saber qué es lo que le ocurría, y es más que nada para mostrarles que no siempre todo es en blanco y negro. Ahí al paciente uno le hablaba, no respondía. Lo vamos a colocar de nuevo, porque este es breve. ¿Han escuchado ustedes alguna vez hablar del estado epiléptico no convulsivo? Y el estado epiléptico... Bueno, este paciente, después de muchos años, habiendo estado hospitalizado varias veces en la UCI, conectado a ventilación mecánica, tratado como estado convulsivo, tratado como estado no convulsivo, lo que tiene ahí es una crisis psicógena epiléptica. El paciente, esos movimientos de los ojos eran voluntarios. Verlo de nuevo, son movimientos que no son rítmicos, cuando uno lo distraía iba más lento, después más despacio, y se le hizo un electroencefalograma durante la presencia de esos movimientos y estaba normal. El problema era que este muchacho, además tenía epilepsia y tenía una lesión secular de un TEC, perdón, de un infarto antiguo, por lo tanto, estaba el sustrato anatómico para tener crisis, pero también tenía un sustrato psiquiátrico que lo hacía presentar este tipo de cosas. Entonces, no siempre es tan fácil la cosa y cuando uno lo lee, muchas veces pareciera ser un poco más sencillo. Bueno, volviendo un poco a la teoría, cuando estamos completamente convencidos de que el paciente tuvo una crisis convulsiva, nos vamos a preguntar, ¿descartamos otros diagnósticos? ¿Y será epilepsia esta crisis? El año 2014, en el órgano oficial del ILAE, que es la revista Epilepsia, salió un artículo que tiene varios autores, entre ellos el doctor Acevedo, que es un chileno neuropediatra, donde dan algunas claves respecto al diagnóstico práctico de epilepsia. Y ellos mantienen la primera condición, que es dos crisis no provocadas o reflejas ante algún estímulo que ocurran separadas por 24 horas, que eso ya es parte de la definición antigua. Pero agregan esta otra cosa que es un poco más compleja y que es bastante más útil, que dice que mantiene lo previo, pero además agrega que el paciente puede tener el diagnóstico de epilepsia si tiene un riesgo similar a si tuviera la condición previa, en 10 años. O sea, un riesgo de recurrencia general de al menos un 60% después de dos crisis no provocadas. O sea, teniendo una sola crisis y que uno después de haber analizado el caso, objetiva que el paciente tiene un riesgo alto de tener crisis homologable a la condición previa, uno hace el diagnóstico. ¿Y de qué manera podemos homologar eso? Si un paciente tiene una crisis convulsiva de inicio parcial y le hacemos una neuroimagen, una resonancia magnética o un escáner, y tiene una lesión estructural, uno piensa que el paciente va a recurrir, por lo tanto no espera una segunda crisis y le deja tratamiento. O si la crisis fue de inicio parcial, eso también nos hace pensar de que esto va a recurrir. O si el paciente tiene un electroencefalograma que es característico de epilepsia, teniendo una sola crisis, también homologamos el riesgo y le damos tratamiento y no esperamos una segunda crisis. Eso es algo relativamente reciente, tiene dos años. Y el diagnóstico de un síndrome epiléptico, un síndrome epiléptico es un conjunto de síntomas y signos, por ejemplo, edad de presentación, características de las crisis, electroencefalograma específico, como por ejemplo un tipo de epilepsia que se ve con mucha frecuencia en los niños que se llama la epilepsia rolandica benigna. Ante esas tres condiciones tenemos el diagnóstico hecho. Ahora, con respecto a los exámenes de laboratorio, son de apoyo, pero son necesarios. Dentro de los cuales está el electroencefalograma, que si saliera, como el que vemos ahí, con espiga onda, 3 Hz, tenemos el diagnóstico hecho, una epilepsia de ausencia se acompaña a la clínica, pero no siempre es así. El electroencefalograma, para que obtengamos un registro dictado, o sea, durante la crisis tendríamos que tener mucha suerte. Normalmente lo que uno registra es actividad interictal, y esa actividad interictal, que significa entre una y otra crisis, o sea, cuando el paciente está asintomático, no va a ir la sensibilidad más allá de un 50% en un registro aislado, y si nosotros repetimos 5 o 7 electroencefalogramas, vamos a llegar como máximo a un 90%. ¿Ya? Ahora, para complicar aún más las cosas, un electroanormal no descarta epilepsia. ¿Ya? Y para poder obtener anormalidades que nos ayuden, cuanto antes mejor. Si se hace el electro, lo más pronto a la crisis, lo más probable es que vamos a encontrar anormalidades. Si el paciente tuvo una crisis hace una semana, y le dan ahora un mes para un electro, puede que no vamos a obtener nada. ¿Ya? Ahora, como concepto, no se trata de los electroencefalogramas. ¿Ya? Un electroencefalograma alterado no es diagnóstico de epilepsia. Si es que no se acompaña de la clínica. Ahora, cuando tenemos un paciente con una primera crisis, que no tiene antecedente de epilepsia, si esta persona consulta en urgencia, uno debiera, aparte de los exámenes generales, evidentemente, tomar una glicemia, examinar al paciente, ver los signos vitales, siempre realizar un escáner de cerebro. Ante una primera crisis y sin diagnóstico de epilepsia. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con sorpresas como la que vemos ahí, que es un hematoma subdural agudo. ¿Ya? Ahora, en el estudio ambulatorio, normalmente, lo de elección, desde el punto de vista imaginológico, es la resonancia magnética con protocolo de epilepsia, que es un tipo de resonancia con algunos cortes especiales que no tiene contraste, en la cual podemos encontrar hallazgos que en el escáner van a ser no obvios. Como en este caso, vemos acá, esto supone que era rojo, pero no sé por qué cambió el color. Tenemos hallazgos típicos de una esclerosis mesial temporal, que hay un aumento de la intensidad de los hipocampos, una disminución del volumen del lóbulo temporal, ¿ya? Que no se ve al otro lado y esta es una epilepsia que normalmente se comporta como refractaria con fármacos y tiene un resorte quirúrgico. Volviendo un poco a la crisis única, ¿ya? La recurrencia normalmente en un paciente, en una crisis única, en general, es de un 38% en dos años. ¿Ya? Ahora, la duda que uno se plantea muchas veces si esta crisis será única, ¿ya? Porque pudiera ser que el paciente a lo mejor de manera espontánea no nos va a contar que tiene mioclonía, que son como saltitos en las manos, ¿ya? O a lo mejor puede tener crisis en el sueño que no se ha dado cuenta, ¿ya? Por tanto, si un paciente tiene una crisis, hay que verificar que no sea evidentemente una crisis reactiva. Si esta no es una crisis reactiva, tenemos el convencimiento de que es una crisis espontánea, ver si es una crisis única o no, y normalmente uno se ayuda con algunos exámenes de laboratorio de tal manera de ver que no hay una lesión estructural, ambulatoriamente, con una resonancia magnética. Un electroencefalograma que es anormal, el 90% va a recurrir, así que eso prácticamente nos va a ayudar al diagnóstico de epilepsia, y si la crisis fósfocal o en el sueño también va a ser más predictor de recurrencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer si el electroencefalograma y la resonancia magnética, estamos hablando del mundo ideal, porque todos sabemos que no es llegar y hacer el examen, sino que esto tiene un costo y en el sistema público muchas veces va a demorar un poco la hora, ¿ya? Pero pongámonos en un mundo ideal, que tenemos un electroencefalograma rápidamente, una resonancia magnética rápidamente, y ambos están normales, en dos años la recurrencia va a ser de un 20% a un 40%. ¿Lo tratamos o no? No tenemos diagnóstico de epilepsia ahí. Mientras piensan, voy a tomar un vasito de agua. Piensen a lo mejor que esta persona es su hermano, es su madre. ¿La van a tratar o no la van a tratar? Y la respuesta es depende. Depende. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los fármacos anticonvulsivantes no están exentos de riesgos, de efectos adversos, pero depende. Si la persona a lo mejor es una persona que trabaja detrás de un escritorio, el riesgo que ha tenido una crisis convulsiva es bien bajo. ¿Y si es trapecista? Entonces, siempre considerar la opinión del paciente. ¿Ya? Como segundo punto, esto es un poco más breve, el tratamiento está enfocado a un control completo de las crisis y sin efectos adversos. Está ahí con negrita y con comillas porque es lo ideal y prácticamente no tan frecuente de lograr. ¿Ya? La elección del fármaco antiepiléptico va a depender siempre de qué tipo de epilepsia estamos hablando pero principalmente además de las características del paciente. No es lo mismo tratar una epilepsia en una mujer de 17 años que en un varón de 17 o en un adulto mayor de 60. ¿Ya? La titulación debiera ser gradual especialmente algunos fármacos que provocan somnolencia y los parámetros a seguir debieran ser además de la supresión de crisis ¿Ya? La idea no es supresión de crisis a cualquier precio la presencia de efectos adversos. ¿Ya? Probablemente si a un paciente le damos 600 miligramos de fenógeno de orbitar al día va a tener ninguna crisis y va a estar durmiendo todo el día. Lo que no es la idea. ¿Ya? Ahora los factores que a pesar de estar en un buen tratamiento un buen diagnóstico pudieran gatillar crisis son la fiebre las infecciones pero principalmente lo que está en negrito y subrayado la interrupción del fármaco antipiléptico la falta de sueño ¿Ya? El uso de alcohol drogas menos frecuente ¿Ya? El estrés psíquico y el estrés físico pudieran ser pero es menos habitual el estrés psíquico sí ¿Ya? Los deportes bastante cuestionables normalmente la hiperventilación que uno hace durante un electroencefalograma para gatillar crisis genera alcalosis lo que no ocurre cuando hay deporte por lo tanto normalmente los pacientes bien controlados sí pueden hacer deporte ¿Ya? Hay algunas mujeres que pueden tener exacerbación de las crisis durante su periodo menstrual y algunos antidepresivos principalmente uno que no debiera usarse nunca en una persona con epilepsia que es la anfibutomona bupropión ese paciente ese anticomulsivante incluso en personas sin epilepsia no debiera usarse porque puede gatillar crisis sobre 300 miligramos el resto de los antidepresivos podrían usarse todos prácticamente ahora ya tenemos nuestro diagnóstico estamos absolutamente convencidos pero ¿qué le vamos a dar al paciente? ¿Ya? En los adultos generalmente son crisis de inicio focal que pueden o no generalizar y los fármacos que deberíamos usar son los que están ahí dependiendo las comorbilidades la tolerancia ¿Ya? y las características de cada paciente tomando en cuenta que hay una alta tasa de los pacientes con epilepsia que tienen morbididad psiquiátrica probablemente la lamotrigina y el ácido alproico serían una buena opción porque nos van a ayudar a estabilizar el ánimo ¿Ya? y el levetiracetam podríamos a lo mejor obviarlo porque en algunas personas puede inducir depresión ¿Ya? cuando las crisis son generalizadas si son tónico-clónicas el ácido alproico y la lamotrigina son una buena opción en las mioclonías el valproico y el levetiracetam y en las ausencias el valproico y la etosuximida ¿Ya? ahora esto también desde el punto de vista de un diagrama uno lo ve súper claro pero muchas veces cuando uno ve al enfermo incluso teniendo exámenes teniendo testigos de las crisis es difícil poder precisar si la crisis fue de inicio focal o generalizado y en esos casos hay fármacos que son como de amplio espectro que son el ácido alproico el levetiracetam y la lamotrigina ¿Ya? o sea si tenemos la duda si es uno u otro con cualquiera de estos tres probablemente vamos a andar bien ¿Ya? una cosa que se obvia bastante es la presencia de interacciones farmacológicas y este tipo de cosas seguramente no se les va a enseñar ¿Ya? la fenitoína la carbamazepina y el fenoborbital son potentes inductores enzimáticos por lo tanto si nosotros un paciente que está usando fenoborbital le agregamos la lamotrigina tengan con seguridad de que los niveles plasmáticos de la lamotrigina van a bajar un 50% entonces no es buena idea asociarlos ¿Ya? y la ciudadalproico además reduce la eliminación de la lamotrigina lo que hace que sus niveles plasmáticos aumenten lo que pudiera ser un problema porque pueden aparecer efectos adversos pero principalmente uno lo ocupa como una ventaja porque puede usar menores dosis de la lamotrigina y ambos medicamentos se potencian ¿Ya? y considerar que la lamotrigina además de reducir sus niveles plasmáticos asociados a un inductor enzomático como los que le mencionaba cuando se ocupa con anticonceptivos orales del tipo combinados que tengan estrógenos baja sus niveles plasmáticos también un 50% ¿Ya? considerarlo porque es un fármaco muy usado en mujeres y el levetiracetam la gracia que tiene es que no tiene interacción farmacológica conocida ¿Por qué? porque prácticamente no se une a proteínas plasmáticas ¿Ya? Un par de preguntas de cosas sobre epilepsia en la mujer ¿Ya? Las mujeres con epilepsia tienen algunas particularidades con respecto del resto de la población femenina disfunción sexual principalmente disminución de la líbido asociado a los fármacos especialmente se ve en hasta un 50% ¿Ya? lo que ocurre en la población normal en menos de un 10 ¿Ya? Menopause precoz en un 14% es un 4% de la población en general infertilidad dos o tres veces más que la población en general y eso principalmente porque la tasa de síndrome de ovario poliquístico es mucho más frecuente en las mujeres con epilepsia y si estas mujeres ocupan ácido alproico llega hasta casi un 70% mal idea dejar ácido alproico en una mujer en edad fértil pero si la mujer lo requiere porque no se pueden controlar sus crisis con otro fármaco vamos a tener que asumirlo nada ¿Ya? ¿Sí? 40% tiene embarazos no planificados en una estadística extranjera en mi impresión yo creo que va cerca al 95% todas dicen que van a planificar su embarazo y llegan a embarazar después tomando los medicamentos por lo tanto hay que conversarlo ¿Ya? Ahora los efectos de las hormonas sobre la epilepsia los estrógenos generalmente son proconvulsivantes la progesterona disminuye las crisis y la testosterona puede ser proconvulsivante si se metaboliza estrógenos o si se metaboliza a andrógenos alfa reducidos es anticonvulsivante con respecto a la anticoncepción hormonal me voy a saltar esta en virtud del tiempo y les voy a mostrar la que les interesa ¿Qué les dejamos? ¿Ya? ¿Qué cosa no es afectado por los fármacos inductores enzimáticos que son los que se usan con más frecuencia? ¿Ya? Los métodos de barrera evidentemente ¿Ya? Las inyecciones de progesterona de depósito de los cuales le coloqué ahí la marca porque es la única que hay que sirve que es el depoprobazone que es medroxiprogesterona de 150 microgramos que se coloca cada tres meses pero que está asociado a otros problemas y los dispositivos introterinos ya sean medicados o no ¿Bien? Con respecto al embarazo la información relevante para la elección de un fármaco anticonvulsivante es la teratogénesis especialmente el uso de ácido alprodico como todos lo sabemos la relevancia y el control de las crisis las crisis son mucho más deleterias que usar un fármaco anticonvulsivante y el uso de ácido fólico que tanto insisten los obstetras la verdad es que es evidencia tipo C respecto al Aucan perinatal generalmente se habla del ácido alprodico y la verdad es que es cierto si ocupamos ácido alprodico una dosis que sea superior a 700 miligramos por ciento y ya si es que la dosis es mayor a 1500 miligramos por ciento como podemos ver ahí la tasa de malformaciones de la población en general es un 3% y en ácido alprodico podemos llegar a casi un cuarto casi un 25% de malformado pero nos olvidamos de los otros fármacos que se recetan a pasto y en el fenoborbital que se ocupa mucho en mujeres embarazadas la tasa de malformaciones cuando se ocupa más de 150 miligramos al día que no es raro puede ir hasta un 14% respecto a la salud ósea siempre suplementar en las mujeres con calcio cuando se ocupan fármacos los conductores enzimáticos y además de calcio usar vitamina D y para terminar algunas dificultades en el diagnóstico de la epilepsia de los adultos mayores porque me están mirando acá ya con cara de pocos amigos los organizadores la epilepsia en el adulto mayor generalmente se presenta complicada para diagnosticar por lo mismo que conversamos antes la historia es vaga muchas veces se hace una prueba terapéutica lo que no está bien hecho si le damos un fármaco a un paciente se le quita la crisis no necesariamente eso nos lleva al diagnóstico de epilepsia se atribuye movimientos anormales de epilepsia que pudieran ser por otro motivo y una normalidad del electroencefalograma no necesariamente es epilepsia pero hay falsos negativos también lo mismo en la historia el sobre diagnóstico de accidente vascular y de caídas simples que a lo mejor esas caídas fueron precedidas por un periodo de inconsciencia y las crisis focales complejas son menos típicas por lo tanto lo que sugiere en los adultos mayores es tratar de ahondar un poco la historia y con respecto al manejo farmacológico ya que los adultos mayores tienen una metabolización mucho más lenta de los fármacos y tienen menos tolerancia iniciar lento seguir lento usar dosis más bajas considerar siempre las comorbilidades la polifarmacia tratar de evitarla porque los pacientes si se ocupan fármacos inductor enzimáticos probablemente va a intervenir en otros tratamientos que reciba y de primera elección la lamotrigina luego el ácido valproico y como bonus track errores frecuentes que he visto yo en pacientes derivados o incluso en pacientes vistos por colegas neurólogos lo que les mencionaba antes tratar las crisis reactivas e ingesta de alcohol ahí lo que corresponde es que el paciente deje de tomar no considerar la falta de herencia como causal de falla diagnóstico clásico de interconsulta epilepsia refractaria señora se toma las pastillas sí señora se toma las pastillas sí se me las tomo pero todos los días de repente se me olvida ahí está la causa de la crisis no considerar presencia de crisis psicógenas asociadas y no considerar las interacciones farmacológicas que pudiéramos estar usando dos o tres fármacos y todos con niveles plasmáticos bajos y la polifarmacia que disminuye la adherencia al tratamiento eso es muchas gracias ahora daremos inicio a la ronda de preguntas de cinco minutos les recordamos que para preguntar deben levantar la mano para que se les acerque un micrófono y se identifiquen al momento de hacer la pregunta también les pedimos que no abandonen sus asientos hasta que se dé por iniciado el receso hola hola tenía una pregunta usted mencionó la inyección depoprodazone según usted la única como efectiva como tratamiento como que no se veía afectada por los fármacos antiepilépticos y quería saber cuál era la diferencia con la inyección sayana ¿cuál? sayana que es vía subcutánea en vez de intramuscular es que no sé qué contiene el que tú me mencionas lo que pasa es que la medroxiprogesterona no es influenciada por los fármacos inductores enzimáticos hay otros fármacos como la lamotrigina el ácido alproico leotiracetam que no son inductores enzimáticos y ahí no hay interferencia con ningún anticonceptivo pero este otro que mencionaba yo como es un progestágeno no es metabolizado lo que ocurre es que los fármacos inductores enzimáticos al aumentar el metabolismo a través del citocromo P450 baja la efectividad de los otros anticonceptivos un 50% o sea no sirve pero el que tú me mencionas no sé qué contiene o sea es una inyección anticonceptiva dependiendo si son estrógenos progesterona hola buenas yo quería preguntar con respecto acá como decía que no había que considerar la falta de adherencia como un factor desencadenante de las crisis pero sí se mencionó anteriormente que el dejar de consumir el fármaco podría ser desencadenante de las crisis entonces ya yo creo que ahí fue que me estaban apurando acá y entendiste mal la falta de adherencia al tratamiento siempre es un factor precipitante de las crisis ok a lo mejor me tupí cuando expliqué por lo general que por lo general las pacientes epilépticas de larga data tienen tratamiento con especialistas si yo en el consultorio o en el hospital diagnostico un embarazo de una paciente que está siendo tratada con ácido valproico lo suspendo lo cambio o lo derivo a especialista bueno la respuesta correcta siempre es depende depende qué edad gestacional tenga la mujer si es que la mujer ya pasó el periodo de la embriogénesis probablemente no sea una buena idea cambiarlo si es que la paciente ha tenido buen control de crisis con ese fármaco con otros ha probado que no depende de la dosis que esté usando también si es sobre 700 miligramos bajo 700 miligramos depende de varias cosas eso hay que verlo como a caso a caso y normalmente resorte al especialista hay otra cosa que el ácido valproico se ha visto durante los últimos años que no se los mencioné que además de producir malformaciones físicas está asociado a algo que se llama teratogénesis cognitiva está asociado a menores rendimientos en los niños de mujeres tratadas en el tercer trimestre con ácido valproico y también a mayor tasa de niños con trastorno del espectro autista ahora quería hacer una acotación en referencia a lo que mencionaste tú actualmente se trata de no hablar de pacientes epilépticos o mujeres epilépticas sino que tratar de hablar de pacientes con epilepsia y eso es porque años atrás una persona hizo un estudio y se vio que cuando se mencionan como paciente epiléptico generalmente se estigmatiza se estigmatiza y de hecho lo probó porque hizo una encuesta entre varios pacientes en la vía pública o sea entre varias personas y les preguntó ¿usted cree que una persona epiléptica puede tener trabajo, familia una vía normal? y la mayoría dijeron que no quizá sin embargo si les preguntaban lo mismo diciendo que era una persona con epilepsia la respuesta era diametralmente opuesta ¿ya? ustedes como van a ser agentes de salud es importante que ese tipo de conceptos los empiecen a considerar ¿qué tipo de repercusiones trae para una mujer que esté amamantando la ingesta de los fármacos? o sea para la mujer tú dices más bien para su huevita bueno depende del fármaco normalmente el fenoborbital como se excrete a través de la leche es un fármaco que pudiera inducir un poco de somnolencia lo que se recomienda es que al niño le den pecho inmediatamente antes de la toma del fármaco pero hay otros fármacos como el leitiracetam que en general no se excretan por la leche y no trae consecuencias son pocas es poca la cantidad que se excreta por la leche por lo tanto habitualmente no hay problema muchas gracias por mantenerse despiertos lo que lo lograron agradeciendo la presentación del doctor Navarrete en esta sesión se le hará entrega de un presente por favor no se levanten de sus asientos junto con agradecer la participación de nuestros expositores en esta mañana y la asistencia de todos y todas finalizamos esta jornada recordándoles que por la tarde las sesiones paralelas comienzan a las 14 horas y también los dejamos invitados para ir al edificio Namías donde se están mostrando unas revisiones de trabajos científicos en el edificio donde se han estado llevando a cabo durante la mañana las otras exposiciones muchas gracias 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 gracias